Para los ricos, ¿no? Un ricos. En vacunos, en vacunos este tipo de distocha es fácil, casi normal. Pero en equinos, este está indicando ya la muerte de la madre. ¿Por qué está indicando la muerte de la madre? Porque el equino tiene un cuello grande. Entonces, el cuello está objetando la paz. Si mover, va a ser casi difícil. Entonces, en este caso, de igual manera, en el caso de vacunos es casi normal. En este caso, lo agarramos al efecto, una planta agua, un lazo obstético, de la fijada, otro lazo obstético, y jarramos, 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 ¡pap! Se acomoda. Como dice que vamos jarramos al efecto, como está moviéndose, se acomoda. Entonces, el efecto sale. Este es el caso normal en el caso de vacunos. Siempre trabajando con los brazos, obstante y bastante agua, con mucha jabón.